Próxima estación, Terminal La Paz. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Próxima estación, Los Reyes. Anticipe su descenso. Próxima estación, Santa Marta. Anticipe su descenso. Próxima estación, Acatitla. Anticipe su descenso. Próxima estación, Peñón Viejo. Anticipe su descenso. Próxima estación, Quelatao. Anticipe su descenso. Próxima estación, Pepalcates. Anticipe su descenso. Próxima estación, Canal de San Juan. Anticipe su descenso. Próxima estación, Agrícola Oriental. Anticipe su descenso. Próxima estación, Terminal Panticlan. Correspondencia con Línea... Correspondencia con Línea... Dirección... Observatorio. Línea 5. Dirección Politécnico. Línea 9. Dirección Tacubaya. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Todo esto. XXX.